... Comienzo con algunos datos para poner en contexto de qué estamos hablando, privacidad en redes sociales. Menos de la mitad de los padres con hijos que disponen de acceso online dicen que han leído las políticas de privacidad de la web y redes sociales que usan sus hijos. Cerca de 7,5 millones de usuarios de Facebook tienen menos de 13 años, violando así los términos de servicio de esta red social. El 40% de los alumnos de Estados Unidos afirman que no entiende cómo deben hacer para proteger su privacidad online. Casi la mitad de los usuarios tiene problemas para gestionar su privacidad en las redes sociales. Cuatro de cada diez internautas declaran haber solicitado en alguna ocasión que borren o cancelen sus datos personales de algún registro de Internet. El 42% de los usuarios de Internet en España considera que es difícil gestionar la privacidad de la información que publica con su perfil en redes sociales. Incluso el 7,2% reconoce que le ha sido imposible hacerlo. Estos son datos de Inteko, de Ipsos, de Red.es, que podemos corroborar. Quería comenzar con la privacidad en Facebook, porque es la red que más usamos, es la red que más datos almacena, que más fotografía, datos personales, etc. Tras las críticas recibidas por Facebook sobre la complejidad de la configuración de la privacidad para los usuarios, ponen a nuestra disposición un acceso directo en la esquina superior derecha, como vemos en la imagen, a través de la anterior, la primera imagen. Yo te aviso, ¿vale? Gracias. Revisar, podemos revisar antes de que alguien publique en nuestra biografía de Facebook e incluso evitar que se pueda publicar en nuestra biografía. Confiar en un contacto la recuperación de nuestra cuenta, si la bloqueamos o nos la bloquean. También podemos revisar en qué dispositivos nos dejamos la sesión iniciada. También podremos revisar qué configuración de privacidad tenemos por defecto para que lleguen nuestras publicaciones, a dónde queremos que lleguen. Configurar quién queremos que pueda enviarnos solicitudes de amistad, a nosotros, a nuestros hijos, etc. También pienso en estos padres que deberían, o pienso, por supuesto, que deberían ayudar a configurar la privacidad a sus hijos. Pasamos. Muy importante, revisar fotografías. Es lo que más nos puede meter en problemas de una forma más rápida, ¿no? Revisar una fotografía en la que nos han etiquetado es fácil en Facebook. Simplemente tenemos que seguir esa configuración que aparece en la imagen. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta cómo aparecemos, se nos ha ido de fiesta, la noche se nos ha ido de las manos, nos han pillado desprevenidos o simplemente nos han etiquetado en un cartel con contenido comercial, spam, que no nos interesa, no nos interesa vincular nuestra marca a este cartel. Pues podemos hacerlo. Es importante también que sepamos que la mayoría de las redes no nos dan la opción de eliminar nuestra cuenta fácilmente, sino que tenemos que investigar y llegar a eliminarla antes que lo fácil nos pueden poner desactivarla, ¿no? Pero si queremos eliminarla, podemos hacerlo, aunque esos datos siempre, al final, van a pertenecer a Facebook y todo el mundo puede haberlos capturado en algún momento. Queremos que nuestro perfil se quiera encontrar, nuestro perfil en Facebook. Ante esa pregunta, ¿usamos Facebook de una forma profesional? Usamos Facebook de una forma privada, personal. Si lo usamos para promocionar nuestra marca personal, nos interesará que nos encuentren. Si no, no nos interesará que nos encuentren. Pues ahí en la imagen podemos ver lo que está subrayado de amarillo en la anterior. ¿Qué podemos permitir que los buscadores indexen nuestro perfil o no? Que eso también es relativo, porque tardará tiempo en que dejen de hacerlo, porque por defecto viene configurado que sí. Interesante también me parece el acceso, seguimos, el acceso a plataformas con Facebook. Es muy cómodo, es muy fácil, nos lo ponen muy a mano darnos de alta en cualquier web, en cualquier aplicación, en cualquier juego, utilizando Facebook. Cuando nos damos de alta en una nueva red, es muy cómodo, ¿verdad? Nos dan esa opción. Pues sin que nos demos cuenta, también de una forma muy velada y muy discreta para Facebook lo hace así, no nos avisa y podemos estar compartiendo a tiempo real, seguro que lo habéis visto, que os ha pasado nuestra actividad en esa web, en esa aplicación, en ese juego en Facebook y no nos interesa. ¿Cómo lo evitamos? Evitarlo es muy sencillo, en tres pasos. Cuando decidimos darnos de alta, nos pregunta y, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de Pinterest, nos decidimos que sí, que nos vamos a dar de alta utilizando Facebook. Nos avisa de que se va a quedar con nuestra información de perfil público, lista de amigos, dirección de correo electrónico, cumpleaños, descripción personal, clic en me gusta, etcétera. El paso, le damos a continuar, y el paso realmente interesante para mí es el segundo, este segundo paso, en el que viene seleccionado por defecto que toda esa actividad que realizamos en esa página web se comparta a tiempo real con nuestros amigos en Facebook. Si queremos mantener esa actividad en secreto, bueno, en secreto entre Facebook y nosotros, pero no de una forma pública con nuestros amigos, deberíamos seleccionar la del candadito que pone solo yo, la que está subrayada. Y el tercer paso simplemente nos informa, nos dice la aplicación, el tercero, comprobamos que la web, la aplicación o el juego, lo que sea, publicará de una forma privada, lo que significa que no lo verán nuestros amigos. Así estaremos a salvo de compartir información que no queremos con nuestros amigos en la red. Facebook es para compartir, es para relacionarnos, pero también si un día no queremos ya ser amigo de alguien y no lo queremos eliminar, también podemos bloquearlo. En ese día lo aceptamos y está feo a lo mejor eliminarlo. Además, lo notaría. ¿Cómo lo resolvemos? Lo podemos resolver porque Facebook nos da la opción de bloquearlo. Le aparecerá solamente la información que nosotros hagamos como pública, nos le aparecerá toda nuestra información y lo meteremos en una lista de usuarios con acceso restringido. ¿Vale? Otra opción también de bloquear. Tenemos amigos que están todo el día jugando que si nos dan la brasa con la granja, con los candings, con los gadus, con el mi cumpleaños, etcétera, etcétera. Nos están invitando todo el rato. Pues ahí tenemos la manera de que nos dejen de molestar. Tanto amigos o personas con las que nos hemos conectado en Facebook sean amigos o no. Y las propias aplicaciones en sí. Las podemos meter en esa lista y ya no nos volverán a molestar.